Estamos con Franti Santana, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado en el terreno? En mi debut, en mi debut de esta temporada, la verdad que muy bien, tenía muchas ganas de jugar, ¿no? Y bueno, yo creo que más eran las ganas que después lo que desarrollé en el terreno de juego, ¿no? No me voy descontento porque me puse muchas ganas, pero igual hubiese estado un poquito mejor, ¿no? Pero bien, yo creo que el equipo ha dado la cara de todo el partido, creo que no hubieron bajones, se ha mantenido el nivel, y bueno, ahora son los que van a ganar en Lanzarote, ¿no? Para que este punto sea bueno. Yo creo que sí, que habéis jugado codo con codo contra un histórico como es el Rayo Vallecane, como decía María Teresa Rivero, que el Rayo es un equipo de primera, que sustancialmente está aquí. Pero yo creo que hoy le habéis mojado la oreja, no le habéis ganado, pero le habéis mojado la oreja al Rayo, ¿no? Sí, creo que sí, de todas formas ellos tienen un gran equipo, ¿no? Está claro, tienen una calidad enorme, ¿no? Igual hasta podemos hablar que estos dos equipos que se han enfrentado hoy igual pueden estar en una categoría superior y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, doña Teresa dice que es un equipo de primera, pero ahora mismo estamos aquí en segunda vez, ¿no? Y para poder llegar a primera hay que primero salir de la segunda vez, que es bastante difícil. Bueno, Francis, muchas gracias y a ver si te vemos por ahí en buenos momentos como era antaño. Gracias, Francis. Gracias, Miguel. Gracias.